Los mates son bárbaros, realmente. Te agradecemos primero que también nos permitas hacer la nota. Y hablábamos acá con Mirta y el tema de un microemprendimiento en una época complicada, desde lo laboral y desde lo social. ¿Cómo nace esto de integrarse a través de microemprendimientos? Que exista un proyecto, no solamente que se den trabajo a alguien, que exista un proyecto. ¿Cómo surgió todo eso? Bueno, un poco los microemprendedores somos eso, ¿no? Somos el resurgimiento de esa época difícil, difícil que teníamos para conseguir trabajo. Y quién no recuerda la época de los trueques, esa época triste, pero que la hemos pasado todos. Y bueno, de ahí en más, me parece que como el argentino empezó a ver otra cosa, ¿no? Esa capacidad visionaria que tiene el microemprendedor, pienso que ese fue el disparador. Dijo, con mis manos, sin relación de dependencia, puedo sobrevivir igual. Bien. Entonces dijo, el que sabe amasar, y bueno, amasaremos. El que sabe tejer, va a tejer. El que sabe dar clases de pintura como Mabel, a pesar de que ella pinta, expone y tiene sus alumnos, fue hasta otro nivel, no digamos que bajó de nivel, sino que fue a otro nivel de enseñanza, también con el tema de la crisis. Y bueno, así yo pienso que la mayoría de los microemprendedores de Tuzengó y de todos los que crean Buenos Aires, se ha hecho un relevamiento, nacieron a través de la necesidad de trabajo. Silvia, y Tuzengó es un distrito nuevo. Es un distrito también especial. O sea, uno ve desde el punto de vista cultural, artístico, que no terminas nunca de abarcarlo. Y de golpe la crisis también la pasó de una manera especial. Y con el tema este del microemprendimiento, ¿cómo viene la gente? ¿Qué es lo que la gente va tomando en cuenta? O sea, uno tiene a lo mejor una capacidad oculta, que por una necesidad social despierta y con la ayuda, por ejemplo, de una asociación como el caso de ustedes, ayuda a encaminarla. ¿Cómo los ve Ituzengó? Vamos a hablar de nuestro distrito un poquito. Ituzengó pasó a ser del patio de atrás de Morón a ponerse al frente de un distrito y eso es mucho, es un cambio muy importante. Es lo que nos pasó a nosotros también acá como microemprendedores a estar ahora formando parte de una comisión y poder llevar adelante este proyecto. Me parece que todos sufrimos crisis y que la gente que se acercó a los microemprendedores la primera necesidad es vender, la segunda es vender y la tercera es vender porque es con lo que llevan el magnito a casa.